Bienvenido querido hermano, querida hermana, que la paz de Dios, el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo sean sobre usted, su hogar, su familia y todo lo que usted hace. Que Dios le bendiga. Bienvenido una vez más a este su programa. Estamos nosotros haciendo un esfuerzo para llevarle la palabra, para hablar por usted y para hacer continuos progresos en beneficio de nuestra audiencia. Ya sabe usted, porque yo se lo dije, que tendremos dos servicios especiales. El viernes 4 de septiembre y el domingo 6 de septiembre. Ya estamos trabajando en el edificio, en el templo de la iglesia del Shaddai para el docel, para el servicio del domingo 6. Pero como este tema es tan importante, tan importante, se me ocurrió que quizás nosotros debemos hacerlo en vivo toda la semana que viene. Comienza el 31 de agosto, luego el 1, 2, 3 y 4, de lunes a viernes, que podamos nosotros hacer el servicio en vivo sobre este tema que es monumental. Es el tema más importante de la Biblia, el más importante de la creación, el más importante de nuestra vida. Por supuesto, me refiero al tema de la cruz del Calvario, al sacrificio de Cristo, a la redención, a la expiación, etc. Es decir, a lo más importante del plan de Dios. Entonces, a mí se me ocurre que en lugar de transmitir el programa como lo hacemos normalmente, lo hagamos en vivo de lunes a viernes. Y por supuesto, el día viernes vamos a ver el tema que yo le decía con la cena del Señor. Y luego rematamos el día domingo 6 con ese servicio especial. Este es el aniversario, un año, del 8 de septiembre del año 2019, donde hicimos el pacto de santidad, donde venimos al docel, donde cada uno de nosotros obtuvo un compromiso con Dios. Y hace unos meses, ¿se recuerda? Hicimos una renovación, ahora nos toca otra. Lo que buscamos es que cada día usted y yo estemos más profundamente enraizados en Cristo y, por supuesto, en la palabra de Dios. Entonces, mi invitación es para que nos pongamos de acuerdo y estemos juntos de lunes a domingo prácticamente, ¿no? De lunes a viernes, luego descansamos el sábado y luego tenemos nuestro servicio el día 6 de septiembre como normalmente lo hacemos los domingos. A mí me parece que va a ser una semana explosiva de señales y de milagros. Y que vamos nosotros también a tener la oportunidad de batallar al diablo en el campo donde Cristo Jesús lo venció, que es en el campo de la palabra de Dios, en la cruz del Calvario, donde el Señor clavó el acta de decretos que no será contraria, anulándola, donde venció al diablo, donde lo exhibió públicamente, donde el Señor Jesucristo reinó y desde donde reina. Yo voy a enseñarle la cruz en cada instante, incluso le voy a mostrar la cruz en el cielo, en el momento en que están los ángeles adorando al Salvador. Así que estoy muy emocionado con el tema y dispuse a entrarle de frente. Así que si usted está conmigo, pues nos vamos a juntar en vivo a las siete y media de la noche, de lunes a viernes y después el domingo en el horario normal. Bueno, estoy contento como siempre y agradecidísimo con sus comentarios, con sus ideas, con sus preguntas y quiero agradecerles que muchos se interesaron muchísimo en este personaje del pastor Abraham Park y en el libro. Incluso hoy en la mañana yo tuve una reunión y uno de los hermanos que asistió a la reunión me decía que había conseguido inmediatamente el libro y que estaba muy emocionado leyéndolo. Yo estoy muy emocionado, creo que nos va a bendecir muchísimo. Me identifico mucho con el estilo, con el mensaje, pero sobre todo con lo que yo estoy tratando de transmitirle a usted, que es la integralidad, la unidad de la Biblia. La Biblia responde a un plan y la Biblia es el mensaje escrito de parte de Dios a cada uno de los creyentes para hacerle conocer su plan. Y me voy a unar ahora a las palabras de Francis Schaeffer cuando le digo que una de las grandes carencias que tenemos es que la mayoría de nosotros fuimos enseñados la palabra pero desde el punto de vista de sus partes y no del total. Han pasado años para que nosotros reconozcamos la necesidad de estudiar la palabra desde el punto de vista de su unidad. Yo uso esa palabra, a lo mejor, a lo mejor no es la mejor pues, pero yo suelo decir el hilo conductor. Es decir, ¿qué es lo que nosotros podemos discernir que constituye lo que une los 66 libros? Y por supuesto, una sola conclusión, lo que une los 66 libros, lo que une tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, es el plan de redención, el glorioso plan de redención de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, entender el todo antes de las partes era como más conveniente. Como le digo, muchos de nosotros no tuvimos esa suerte, muchos de nosotros no aprendimos el Evangelio en un instituto bíblico ordenado, integrado, sino que como miembros de la iglesia nos fuimos nutriendo de los diferentes planes y vimos el Evangelio en partes. Esto se presta a una confusión o mala interpretación, que muchas veces las personas dan una respuesta ante un problema tomando un versículo aislado. Ah, no, 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 es que el amor, o no, 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 lo que pasa es que el Antiguo Testamento, en lugar de comprender que hay una unidad, que la Biblia se interpreta a sí misma, que la palabra de Dios nos invita a esa hermenéutica, a esa interpretación, para que nosotros cuando nos enfrentamos a una situación no tomemos un versículo aislado para justificar cualquier cosa, sino que todo lo contrario, que entendamos la unidad y veamos el todo antes que las partes. Eso nos va a ayudar a comprender muchas cosas y sobre todo, nos va a ayudar a alterar nuestra vida, nuestra conducta. Nos va a ayudar, piens de ustedes, a trasladar esos conceptos de la palabra a una forma de vivir. Yo creo que ya se lo dije, lo voy a repetir, el hermano T.L. Osborne solía decir, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es un estilo de vida, el estilo de vida de Cristo. Y bueno, eso está confirmado por el libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Se recuerda a usted? Cuando en Antioquia los vieron, dijeron, ah, estos son cristianos porque se comportan como Cristo. Interesantísimo. Hoy quiero yo ir a un tema distinto. Ya sé que le hablé de la genealogía de Adán, perdón, de Caín, pero ayer estuve yo leyendo. La verdad que no creo que valga la pena en este punto que entremos a ese tema. Sin embargo, hay otro tema que yo le tengo que sí me parece de capital importancia. Y es el tema de una de las palabras más comunes en el lenguaje de los cristianos, pero que no sé si todos en realidad comprendemos el significado. Se suele decir que el evangelio son las buenas nuevas. Sí, pero ¿qué significa? Porque esto queda sujeto a una interpretación demasiado subjetiva. ¿Qué son buenas nuevas? Las buenas nuevas para usted son una cosa, y las buenas nuevas para él son otra, y las buenas nuevas para mí son otra. No, yo quisiera tener una respuesta más tajante, más efectiva, una respuesta que no dé lugar a la subjetividad, sino por lo contrario que sea totalmente objetiva. Y por supuesto que la tenemos. La tenemos en primera de Corintios 15, en la pluma, o los labios como usted lo quiera decir, del apóstol Pablo. El apóstol que tuvo esa experiencia tremenda con Dios. Cristo mismo trató con él. Cristo se le presentó. Tenemos que hablar de Pablo, ¿verdad? De los 14 años, de los 3 años en Arabia. Uf, tenemos que hablar de eso, de cuando comenzó a escribir la primera carta, que es a los tesalonicenses. Tenemos que tratar esos temas. Pero hoy trataremos, como le repito, de la pluma del apóstol Pablo, la definición de esta palabra que es clave para nosotros, que es la palabra evangelio. ¿Qué es el evangelio? Tal vez yo debo decirlo entonces. ¿Qué es el evangelio? Coma de acuerdo a la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Corintios. Bueno, primera de Corintios 15 y comienzo en el verso 1. Dice, además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado. Además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, serás, sois, perdón, salvos si no creíste en vano. Entonces se está hablando del evangelio. Afirma que él se los predicó, que ellos lo recibieron, que en él perseveran y que por el cual asimismo si retienen la palabra, entonces serán salvos si no creyeron en vano. Y ahora voy al verso 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Y aquí viene la definición del evangelio. Esto es lo que Pablo declara. Os declaro el evangelio que os he predicado. Y dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Y luego elabora diciendo, se le apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos. Como un abortivo me apareció a mí porque soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Si se predica que Cristo, perdón, si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos y luego continúa. Regresemos entonces al versículo número 3, que es lo que nos interesa. La definición del evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿En qué consiste el evangelio? Dice, en esto consiste, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Número 1. Número 2, que fue sepultado. Y número 3, que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Entonces, debemos entender que el punto central del evangelio, por eso le digo, el punto fundamental, el cimiento de toda la Biblia, es este momento. Es esto que llamamos evangelio y que Pablo describe diciendo que el evangelio consiste en que Cristo murió por nuestros pecados. Número 2, que fue sepultado. Y número 3, que resucitó. Esto es el centro del mensaje. Si queremos entender la Biblia, si queremos comprender lo que Dios nos está hablando, sobre todo, miren, ya no hay ninguna duda en ninguno de nosotros que estamos viviendo los últimos tiempos. Yo tenía una plática con Cecilia hoy donde le decía, mira, esto está mucho más cerca de lo que yo pensaba. Las señales se van precipitando una tras otra. Cristo viene pronto, querido hermano, querida hermana. Entonces, necesitamos preparar a la novia. Ese debe ser el mensaje central. Pero para poder hablar de novia, para poder hablar de esposa, para poder hablar de bodas del cordero, para poder hablar de esta institución que se llama iglesia, para poder hablar de los últimos tiempos, etcétera, es imprescindible hablar de la cruz del Calvario. Este es el evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados. Que fue sepultado conforme a las escrituras, dice cada cosa, ¿no? Y que resucitó conforme a las escrituras. Entonces, ¿qué es en realidad el evangelio? El evangelio es la comprensión del sacrificio de Cristo. El evangelio tenemos que entender que significa, número uno, que Cristo murió por nuestros pecados. Ahí se da la doctrina de la justificación, la doctrina de la imputación. Yo recuerdo que hice un estudio serio, ya hace muchos años, 58 doctrinas dependen de ese momento. 58 doctrinas capitales, para nosotros que estudiamos el cristianismo, provienen de ese momento. Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué implica? Bueno, primero implica que Dios mismo, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Verbo, se hizo hombre. Vino a la tierra y ya tratamos el tema de la encarnación. Y luego fue al Calvario y ahí tratamos el tema de la expiación. Pero ahí empieza, tal vez no comienza, no es una buena palabra. Ahí se desarrolla ese glorioso plan de redención de Dios para todos los que en él crean. Ahí el Señor lleva nuestros pecados, lleva nuestro rechazo, lleva nuestras enfermedades, lleva toda nuestra impiedad, toda nuestra iniquidad, todo lo lleva y a cambio nos justifica y nos hace la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y nos da la oportunidad de creer y de vivir por fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario creer que él es y que es galardonador de los que diligentemente le buscan. Recuerda usted el libro de Hebreos. Entonces, ese momento es un momento gigante en la historia. Por supuesto, va acompañado de la muerte de Cristo por nuestros pecados, de la sepultura de Cristo. Yo tengo un mensaje acerca de lo que pasó esos tres días. ¿Dónde estuvo el Señor y qué estuvo haciendo antes de ascender a los cielos? Que es el número tres. Resucitó conforme a las escrituras. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esto? Bueno, yo estoy primeramente introduciendo el tema importante de la Biblia. El tema más importante, fundamental de la Biblia, que es el plan de Dios que se lleva a cabo, como lo llamo, la redención. Así lo llamo, el plan glorioso. Perdóneme lo de glorioso. Yo ya sé que siempre uso superlativos para todo, pero es que ¿cómo se puede hablar de Dios sin usar superlativos? Entonces, en lugar de decirle el plan de redención, yo le digo el plan glorioso de redención. Y Dios Todopoderoso lleva a cabo ese plan de redención junto con su Hijo. Ayer le llamábamos la atención a usted de que la historia completa de la humanidad y de toda la creación depende de ese plan redentor o redentivo de Dios. Entonces, Dios tenía en mente ese plan. Dios tenía en mente redimir a la raza humana. Dios tenía en mente librarnos de los efectos de la caída. Y Dios tenía en mente la formación de una novia de una esposa para su hijo y de compañía para el resto de la eternidad. Es una maravilla. Es una maravilla absolutamente. Entonces, Dios Todopoderoso nos dice a través de Pablo, si quieren entender el Evangelio, entiendan qué consiste de estos tres elementos. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que Cristo fue sepultado. Es interesante, es muy importante que se ponga esa expresión porque implica una labor de tres días que el Señor realizó ahí en la sepultura. Y luego que Cristo resucitó conforme a las Escrituras. Yo sé que nos han enseñado y hemos escuchado muchísimas cosas de qué es el Evangelio. Y por supuesto, muchísimas de ellas deben ser correctas. Pero esta es la definición bíblica del Evangelio. Estas tres cosas son las cosas en las que consiste el Evangelio de acuerdo a la Palabra de Dios. De acuerdo al apóstol San Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. El Evangelio consiste de la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección conforme a las Escrituras. ¿Qué nos toca ahora, queridos hermanos? Ahora nos toca elaborar sobre este tema. Tenemos que entender qué significa la muerte, cómo llegó a la muerte, qué significa que nos perdonó nuestros pecados, qué significa que fue a la sepultura, qué significa que ascendió a los cielos como resucitado. Y de eso se tratarán los siguientes programas. Por hoy le dejo una bendición enorme y el entusiasmo, primero Dios, que usted se entusiasme como yo, de que nos podamos reunir en vivo toda la semana entrante y que podamos gozarnos de la Palabra de Dios. Por hoy, que Dios le bendiga. La Palabra de Dios